Gracias por continuar en Gerencia para Todos en nuestra sección Global Total. Quiero recordarles y agradecer el seguimiento que hacen a esta sección a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba global total. Hoy estamos conversando sobre las consecuencias de la toma de posesión del señor Donald Trump en los Estados Unidos. Otra, vamos a decir, otra manera disruptiva en que Trump manejará la relación internacional es su colaboración con la ONU. Vimos que el gobierno Obama, muchos críticos dicen que de una u otra forma se sometió al gobierno de la ONU. Mientras que la visión de Trump con respecto a la ONU es de reservo, es decir, de distancia. Inclusive hizo un llamado a la primera ministra de Inglaterra, Teresa May, para que en el Consejo de Seguridad formara un bloque para no permitir ninguna sanción que de alguna forma cambie el equilibrio en Israel. Interesante. Y de hecho, la primer ministra de Inglaterra, quizás sea la primera reunión importante que tendrá el presidente Trump, será seguramente contra esa media pena, tome posesión del cargo. Vamos a continuar conversando con nuestro analista Leandro Nieves en nuestra sección Global Total, luego de la siguiente pausa. Ok, seguimos para el último bloque. Este es el último bloque.